Neolaredense conquista nuestra belleza, maquilas de Matamoros en paro técnico, avanzan en sellado de pozo petrolero en el Golfo de México. Estas y más noticias a continuación. Bienvenidos a Lider TV, el foro de las ideas. ¿Cómo están? Es un placer para mí poderles saludar en este lunes 15 de julio del 2013. Inicio de semana, mitad de mes, ya es quincena, qué más podemos decir, así que qué les parece si dejamos los preámbulos y comenzamos con la información más precisa y oportuna de este día. Un pozo petrolero estadounidense que se encontraba fuera de control en el Golfo de México comenzó a ser sellado luego de una semana de derrame de crudo y gas, eso según informaron autoridades ambientales de Estados Unidos. La Oficina Federal de Seguridad y Control Ambiental indicó que la compañía Energy Resources Technology comenzó el jueves el proceso de sellado, el cual avanza de manera satisfactoria. También explicaron que los trabajos incluyen bombear parte del fluido derramado de regreso al pozo, ubicado a unos 120 kilómetros de Port Fortune, en Louisiana. La dependencia también señaló que varios de sus ingenieros revisan ya los planes y procedimientos de Energy Resources Technology para seguir adelante y aislar la zona. Y noticias muy agradables, pues los noladiadenses están siendo bien representados a nivel estatal por Bárbara Falcón, quien se convirtió casi a la medianoche de este sábado como la más hermosa de Tamaulipas, esto en el concurso estatal de Nuestra Belleza. El evento se realizó en el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, en la capital tamaulipeca. De esta manera, Falcón representará a todos los tamaulipecos en el certamen nacional. Cabe mencionar que Barbie, como le dicen de cariño, ya ha participado en otros concursos de belleza, como lo es Nuestra Belleza Latina, donde representó también a Laredo, en Laredo, Texas, también en Miss Laredo, USA y Miss Southwest, Texas, en Estados Unidos. En otro tipo de información en temas económicos, en Matamoros particularmente, como reflejo de la debilidad que sigue enfrentando la economía de los Estados Unidos, de donde depende el 90% de la industria maquiladora de exportación que opera en Matamoros, dos empresas, Victorin y Edemsa, hicieron la semana pasada su primera suspensión de labores, enviando a miles de trabajadores a sus casas con el 60% de su salario. La empresa Cepillos de Matamoros, también por falta de contratos de producción, decidió adelantar una semana de vacaciones a su personal a partir del pasado lunes. Los paros técnicos son acciones que tienen contempladas las empresas y los sindicatos para suspender labores temporalmente y en esa forma evitar el despido de personal y se conviene pagarles a los obreros el 60% de su salario. Del 12 al 14 de julio se realizó el festival Ciudades Hermanas, que es considerado como una de las celebraciones más grandes del Aredo, donde dos culturas se unen para mostrar lo mejor de sí. En este sentido, este fin de semana los asistentes al evento pudieron apreciar danzas folclóricas, la cultura y el arte, también diferentes artesanías y manualidades. Con este tipo de festivales se refrendan los lazos de unión y la participación en el desarrollo social y económico de ambos países. En temas de seguridad, un avión con 43 personas a bordo aterrizó de emergencia en McAllen, debido presuntamente a un problema de presión, según informó el gerente de operaciones del aeropuerto local Michael Frey. El vuelo 5219 de la aerolínea Skywest tendría poco tiempo de haber salido del aeropuerto internacional de Bronzeville cuando ocurrió el incidente. Los pasajeros que volaban a Houston tuvieron que transportar a otra aeronave para poder llegar a su destino. Ahora las autoridades realizan las investigaciones para determinar con exactitud qué fue lo que hizo que el jet tuviera que aterrizar de emergencia. Cinco personas, dos adultos y tres menores se ahogaron dentro de su camioneta minivan subnegra, en la que viajaban cuando esta cayó la tarde del jueves al agua en la cuenca camaronera del puerto de Bronzeville, Texas, mientras acudían a dejar a una de las víctimas, un varón de 50 años de edad, quien es capitán de uno de los barcos para que éste emprendiera el viaje en alta mar, como parte de la temporada de pesca de camarón que inició el pasado 15 de julio, según dijo Carlos García. El jefe de policía del puerto dijo que entre los fallecidos también está una mujer de entre 29 y 30 años de edad, madre de un niño de tres años, uno de ocho, uno de cuatro y uno de diez, también uno de catorce que pudo salvarse gracias a la ayuda de uno de los camaroneros. Antes de despedirme les recuerdo que Nubalareva está siendo sede de la fiesta tateral más grande de Tamaulipas. En sus pantallas están apareciendo la cartelera que forma parte de la muestra estatal de teatro Rafael Solana. Acuden del teatro que todas las funciones son gratis y hay mucho talento por ver. Esto es Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. Líder TV, el foro de las ideas.